Hola amigos de Agenda Semanal FURA, hoy les quiero enseñar a realizar una manualidad. Árbol de Navidad y los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Cucharas, cartulina, spray de color verde, tijeras, silicona y una estrella para adornar nuestro árbol. Lo primero que tenemos que hacer es pegar nuestra cartulina con silicona, siempre teniendo mucho cuidado de no quemarnos. Asegúrate que nuestra cartulina esté bien pegada y que forme un cono. Una vez hecho esto, dejamos de lado un rato nuestro cono y empezamos a cortar las cucharas de esta manera. Debes de cortar las que sean necesarias. Traemos nuevamente nuestro cono y empezamos a pegar alrededor de él las cucharas que hemos cortado. Terminamos de pegar todas las cucharas alrededor de nuestro árbol y va a quedar de esta manera. Después vamos a utilizar nuestro spray con mucho cuidado, colocamos algunos papeles alrededor para no hacer mucho perjuicio y comenzamos a pintar. Esta manualidad puede adornar tu centro de mesa para tu cena navideña. Ya para finalizar colocamos nuestra estrella y listo, ya está lista nuestra manualidad. Espero que les haya gustado, continuemos disfrutando de Agenda Semanal Piura.